Y tenemos excelentes noticias, Venezuela, excelentes noticias. Hacen falta. Han transcurrido 24 horas sin que el gobierno invente una nueva corporación o un nuevo ministerio. ¡Ánimo, Venezuela! ¡Vamos por encima! ¡Vamos por encima! 24 horas sin que inventen una nueva corporación o algún otro tipo de ministerio, algún ente regulador de alguna cuestión que habría que regular desde un ente que ya está inventado. ¿Pero ya revisaste si un nuevo motor? Ok. Me informan que Nicolás acaba de anunciar vía Twitter la creación... ¿Qué creó? ¿Qué hizo ahora? ...del Sistema Nacional de Centralización de Nuevas Corporaciones y Ministerios Sinacenucomi. ¡Sinacenucomi! Eso está muy verosimilado. ¡Sinacenucomi! Lo estoy leyendo, Miguel, de la cuenta en Twitter de Nicolás, la original. La que tiene en la fotografía una cabeza de huevo. No, esas no son las originales. No, no, esas no son... Esa no es la cuenta de Nicolás. No, no, no creo que sea. Pero si estoy viendo la fotografía, es una cabeza de huevo.